La casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, en imágenes. Tres baños, cuatro dormitorios, un amplio hall, salón comedor, cocina equipada, piscina privada, jardines. Al nuevo chalet del líder de Podemos, Pablo Iglesias, 39, y su chica, Irene Montero, 30, no le falta detalle. . Se trata de construcción rústica de segunda mano situada en La Navata, una de las zonas más chic de Galapagar, y tiene 248 metros cuadrados en una parcela de 2.352. . La vivienda, que fue reformada por última vez en 2002, cuenta con un salón de 40 metros cuadrados con doble acristalamiento y vistas al amplio jardín. Cuenta con trastero, sótano, armarios empotrados, garaje, chimenea y hasta sala de lavandería. . . . . Tal y como anunciaba la inmobiliaria, que ya ha colgado el cartel de vendido en su página, goza de una total privacidad y espectaculares vistas. . . Está diseñada en una sola planta y la distribución gira alrededor de un amplio hall que divide en dos salas la vivienda. Dispone de tres dormitorios, donde destaca la suite principal con amplio vestidor y baño completo en mármol travertino. . 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